Con el objetivo de promover las maravillas de la región sureste de México a todo el mundo, del 17 al 26 de mayo se llevará a cabo la décima edición del Rally Maya. En este año comprenderá de cinco etapas, donde los autos clásicos estarán compitiendo en tres diferentes categorías en los proyectos de Mérida, Campeche, Uxmal, Valladolid y Cancún, así lo reveló el fundador de este evento, Benjamín de la Peña. Pues ya es el décimo, no repetimos ninguna ruta, llegábamos a las capitales por la cuestión de los hoteles, pero ya el próximo año iniciaremos el número uno, el Rally número uno con la ruta que teníamos y vamos a seguir con la causa social, con la cuestión de promoción turística de la península de Yucatán, los lugares tan hermosos que tenemos, promover las zonas arqueológicas, promover los cenotes. Salimos de Mérida a Yucatán, vamos a Campeche, vamos a Etzna, vamos a Jopelchen, vamos a Uxmal, vamos a Cabá, vamos a Tijosuco, vamos a Tecash, vamos a Valladolid, vamos a Espita, después vamos a Las Coloradas, de Las Coloradas vamos a San Felipe, de San Felipe regresamos a Valladolid, Valladolid tenemos algunas actividades también culturales y de ahí pues a Cancún, aquí va a ser la meta final. Esta edición el mayor apoyo será para la organización BIFAC, una casa hogar ubicada en Cancún, en donde se da ayuda a mujeres embarazadas en situación vulnerable. Además, el Rally Maya realizará su tradicional concurso de la elegancia, donde todos los autos participan teniendo un 90% de originalidad y se contará con jueces internacionales, que designarán a los 10 elegidos para ser votados entre los mismos participantes y conseguir así un ganador, que será inmortalizado en el póster oficial del próximo año. Este año vamos a apoyar a BIFAC, que es Vida y Familia, es una asociación que apoya mucho a las niñas que son abusadas, a las niñas que tienen algún bebé, entonces ahora vamos a apoyar a esta asociación. En esta ocasión van a ser, anteriormente hablábamos de 100, 110 autos, ahora pues pasó, algo pasó de nuestra parte, que van a venir 80, 85 automóviles nada más, hemos tenido muchos problemas con las madrinas, que son los vehículos que traen los automóviles, hemos concentrado, se ha concentrado con los automóviles de la industria china, que han acaparado todas las madrinas y eso nos ha causado ese problema. A lo largo de las ediciones se han recorrido un total de 9.700 kilómetros de la península de Yucatán, transitando por más de 300 poblaciones, por lo que convierte al Rally Maya México en un evento único año tras año, en donde han participado diferentes países como Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Holanda, Italia, México, entre otros más. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.